Hola, mi nombre es Rafael Díaz. Voy a hablar el día de hoy del insumo a las herramientas que se utiliza en la metodología Project Management for Results del Banco Interamericano de Desarrollo. Este insumo es la matriz de resultados y la matriz se elabora durante la etapa de diseño del proyecto. Es decir, cuando estamos apenas iniciando, viendo de qué se va a tratar el proyecto. La matriz de resultados nos sirve para corroborar la relación entre los objetivos del proyecto y los indicadores de los resultados sectoriales alineados a las metas de desarrollo de cada país. Es un insumo a las herramientas muy importante porque está estructurado lógicamente, lo cual nos permite darle seguimiento al proyecto y durante todo este presentarlo en forma resumida, sucinta, a la mesa directiva. La matriz de resultados también se utiliza en muchos organismos de financiamiento y en este caso tenemos que decir el principal es el Banco Interamericano de Desarrollo. Sirve también como insumo para el acta de constitución del proyecto, que es el instrumento que marca el inicio formal del mismo. Y para la matriz de riesgos, que es donde se recopila la información de todos los eventos que pudieran afectar el resultado y los objetivos del proyecto. ¿Qué insumos necesitamos para la matriz de resultados? La matriz de resultados requiere como entradas, el estudio de factibilidad, la estrategia de desarrollo del país, los factores del medio ambiente organizacional y los bienes de proceso organizacional. La técnica más utilizada es el juicio de expertos, es decir, hay que preguntarle a quien tenga el conocimiento adecuado. Y la salida es precisamente la matriz de resultados. La matriz también nos va a indicar cómo logro correlacionar, tener las relaciones causales entre la ejecución de las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, la entrega de los productos y el logro de los resultados finales. En esta estructura de matriz, en este modelo, vamos a tener los objetivos, los indicadores, la línea de base, las metas, las cuales van a poder ser adecuadamente documentadas, y también los componentes mismos de cada proyecto. El objetivo, ahí plasmado, nos dice el qué y para qué del proyecto, es decir, el impacto que va a tener en los procesos de desarrollo. Los indicadores nos van a decir qué tanto estamos avanzando en el proyecto, y deben tener ciertas características, y es muy importante. Estas características están dadas por el acrónimo SMART. SMART, en inglés, specific, específicos, es decir, deben ser lo suficientemente claros para que todo el equipo entienda de qué se trata y no haya duda al respecto. M, measurables, medibles, es decir, podemos saber la calidad que tiene, para saber cuánta calidad podemos entregar, debemos poder medirla. Y los indicadores deben darnos esa posibilidad. A, achievable, alcanzables, es decir, que dentro de las restricciones del cronograma y del presupuesto, podamos lograr estos objetivos. Realistic, la R, realistas, que el diseño de estos indicadores nos dé claramente lo que estamos buscando dentro del proyecto. Si no es así, si no vemos que con lo que obtenemos de los productos vamos a lograr el resultado final, es que no son realistas. Finalmente, T, timely, en tiempo, quiere decir que tiene un principio, un fin, y durante ese periodo debe de poder lograrse. Finalmente, tienen los componentes, es decir, los productos, bienes o servicios. Que van a estar entregados. Al final, con los que van a estar divididos el proyecto, los entregables del proyecto. Para cada uno de estos, también va a haber una línea de base, es decir, el piso a partir del cual vamos a medir los avances del proyecto. También va a haber metas. Las metas deben de ser claras, objetivas, y nos dicen hasta dónde vamos a llegar. Puede estar el proyecto dividido por años, y estas metas, estas líneas de base, también tienen que estar especificadas para cada año. Finalmente, vamos a tener comentarios por alguna situación que requiera algún tratamiento especial. Y esto es lo que conforma la matriz de resultados. La matriz de resultados es un insumo a las herramientas muy útil y que nos marca el inicio para ejecutar con el pie derecho un proyecto de desarrollo. Muchas gracias.